En este video vamos a aprender a tejer este chaleco que está hecho en la técnica de horquilla. Está modelándolo en este momento Daniela y ustedes ven que el tejido queda transparente. Entonces normalmente se usa con un polito o una blusa abajo. Los materiales que necesitamos para hacer este chaleco son 270 gramos de lana, que en la etiqueta dice que es para tejerla con 5 milímetros. Luego tenemos el crochet de 3 milímetros, la tijera, la aguja y esta horquilla que la distancia entre palo y palo son de 8 centímetros. Para hacer este chaleco necesitamos tejer 10 tiras, 8 de las cuales son para la parte de arriba de la sisa y 2 para la parte de abajo de la sisa. Entonces todas las tiras están unidas con el rombo calado, el tejido rombo en crochet. Para hacer esta parte de abajo de la sisa tienen que tejer 2 tiras en forma tubular que son de 192 bucles. Ustedes a la hora de que terminan una tira entonces van a unirla por donde la terminan. O sea, van a unir por estas dos partes, por la parte del centro ustedes unen las dos tiras. Entonces así forman el tubular. Y a la hora de unir ustedes con el rombo calado, van uniendo, uniendo y cuando llegan acá a la esquina dan la vuelta y sigue la unión. Entonces esta parte de acá es circular, no tiene costuras en la parte de los costados. Ahora, la parte desde la sisa hacia el hombro son las 8 tiras que son de 144 bucles. Ustedes unen 4 tiras primero, 4 tiras que son de la delantera y 4 tiras que forman la espalda. Una vez que tienen unida las 4 tiras, las dos partes, tanto delantera y espalda, en la parte del hombro ustedes unen 36 bucles. ¿Ves? También siempre todas las uniones acá se hacen con el rombo calado. Entonces acá hay 36 bucles, esta es la parte del hombro. Luego en el otro lado vuelven a ser también 36 bucles y el cuello es de 72 bucles. Ya tienen el hombro y el cuello. Entonces ya una vez que ya tienen el hombro y el cuello, entonces van a coser, van a unir mejor dicho, la parte de abajo de la manga. ¿Ven? Siempre con la unión del rombo calado. Una vez que ya ustedes han unido las tiras, entonces lo que hay que hacer para que mantenga la forma, porque esta técnica tiende a estirarse, entonces con una aguja y en la misma lana o hilo que usan, le van pasando por todo el centro. ¿Ven? Entonces va a quedar así. ¿Ven? Ya no se estira. Entonces así mantiene la forma la prenda. Una vez que ya tienen todo el chaleco unido, entonces ahora vamos a hacer los bordes. Para hacer el borde de la parte que queda en la cintura, entonces vamos a hacer de tres vueltas de varetas. Ustedes levantan 160 varetas y hacen tres vueltas. ¿Ven? Acá en este modelo mucho más pequeñito, en esta muestra, vamos a aprender cómo se levantan los puntos para el borde de la parte de la cintura. Ustedes enganchan, tejen una, dos, tres cadenas, porque los bordes van a ser con varetas. Entonces se comienza con tres cadenas y van enganchando. En cada cadenita que ustedes ven acá, van enganchando una vareta. ¿Ven? Hacen su vareta, luego siguen a la siguiente cadena y a la vez van perdiendo la lana que hemos empezado. ¿Ven? Entonces, en cada cadena, ustedes van haciendo una vareta. ¿Ven? Así. Así van levantando todo el borde de la cintura. Y esto lo repiten tres hileras. Para las mangas, ustedes levantan 135 varetas, o sea, ya esto es en circular, tanto de delantera y espalda, son las 135 varetas y tejen dos vueltas. Para el cuello, ustedes levantan 80 varetas y solamente es una hilera de las varetas. Entonces, así ya les queda este chaleco terminado. ¿Ven? Esta es la parte de la sisa para abajo, la cintura. Y luego, ustedes ya van, ven cómo queda terminada. Estas son las mangas. Y luego tenemos también el hombro, ¿no? Una vez que ya terminan todo, entonces, ¿ves? Ya el hombro, los dos hombros están cosidos, formando el cuello, ya queda listo para ponerse. Gracias. 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 Gracias.